Seguimos aquí en Piso Sola, 8 con 17. Se viene el mes de Chichecorte, se viene el mes de agosto y por supuesto nos estamos preparando muchísimo. Vamos a tomar carulín Chichecorte. De drago también es, eh. Sí, 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 de drago también. De bailarines del grupo. Ya empezamos justamente el mes espantando todo lo malo. Sí, toda la mala onda. Así hay que empezar el mes. Sí, por supuesto. Ebe, por favor, contanos todos los detalles porque necesitamos muchísimo carulín para mañana. Por favor, mi querida Luchi, saludos a todos por allí. Estamos preparándonos para recibir con todo al mes de agosto. Ustedes saben que tradicionalmente cada primero del mes de agosto, del octavo mes del año, tenemos que consumir siete traguitos. Y aquí en el mercado de abasto ya tienen el preparado listo. Recién reclamaba una señora por qué no está llena la botella. Pero me decían acá son siete traguitos, no es malo que tenés que tomar, no es para emborracharte luego con la... Sí, sí, así. Con el carulín. Claro que sí. Es carulín, no caulín. No, es una de ellas, ¿verdad? Siete traguitos. ¿Y qué tiene la mezcla maestra? Contanos, vos qué preparaste. Tiene limón, tiene el agosto potú, tiene ruda, romero, tiene pino y... También a la puta. Sí. Todo, todo. ¿Cuáles son los beneficios del carulín? Y los beneficios serían para ahuyentar la mala onda, así la mala vibra, todas esas cosas. Te nebo hinchada acá. ¿Qué? Está gritando. Sí, ya sos famosa. Y tenés incluso ruda también si, por ejemplo, queremos llevar en la oficina a airear un poco, abrir las ventanas, hoy ya sale el sol otra vez, chicos, así que a respirar un poco y que fluya la energía. Claro que sí, claro que sí. Hay de todo, hay romero, hay ruda, que sirve muchísimo. Bueno, y mañana entonces la tarea es el consumo del carulín, estos siete traguitos para recibir con todo agosto. Tiene que ser en ayunas, chicos, así que por favor, ustedes que desayunan dos, tres, cuatro veces, esperen hasta que yo les envíe el carulín y allí recién van a poder continuar su jornada y dar de esa manera bienvenida al mes de agosto. También es abundancia de dinero, eso me decían por acá, porque con el carulín uno también hace que en agosto se pueda recibir abundancia de dinero, ¿verdad, señora? Queremos que nos falte plata en agosto, es un mes largo, entonces con el carulín atraemos la buena vibra. Claro, con esto vamos a traer la buena vibra, como dice, y se baila más la onda, todo va surgiendo en agosto, si consumimos, tomamos el carulín y tenemos limazutí, que son los esenciales para tomar en agosto. Y tenemos que tomar también el tereré, el agosto potú con el tarope, eso también se toma en el tereré y el carulín, que se toma siete tragos para mandar la mala onda. Ya usen a la gente, ya usen a la carulín el agosto, primero de agosto. Ahí está la caña blanca, entonces con la ruda, el limón, son siete traguitos, no es para abusar tempranito, ¿verdad?, con el consumo del alcohol, así que tolerancia un poquito ahí mañana en el trabajo, ¿verdad?, para el consumo del carulín. Y así vamos a estar acompañando el recibimiento del mes de agosto, compañeros. Claro que sí, qué gusto, para espantar la mala onda, las malas vibras, para tener más dinero. Y lo que dijo la señora, es verdad, agosto es un mes bastante largo, pero tengan en cuenta que termina agosto y septiembre, octubre, noviembre, vamos a estar en diciembre ya. O sea, agosto es el único mes tipo largo que queda y después ya entramos a un fin de año, después ya recibimos el 2025. Pero qué bueno poder encarar de esta manera un nuevo mes y que la gente mantenga esta costumbre. El Rodri se está preparando ya para mañana, para que nosotros acá podamos tomar los siete traguitos para espantar la mala onda. ¿Sin comer nada, entonces? No, sin comer nada, ayunas. ¿Acá a las 5.30 de la mañana, entonces? Bueno, depende de Rodri, ¿verdad? Rodri, te esperamos. ¿Mañana va a ir más temprano mañana? Mentira. Con tu carulín. A las 6.30 podemos tomar. Sí, claro que sí, vamos a hacer el aguante. Y que se mantenga esta tradición de poder disfrutar. Estábamos viendo también que algunos ya venden completamente preparados, ¿verdad? O sea, está el que quiera hacerlo y está el que ya compra hecho. Es que cada vez más empresas hacen esas botellitas también chiquitas, comercializan y hay más opciones. Y cada vez es más rico también. Sí, delicioso. Porque es fuerte, pero rico es. Rico, rico. Sí, sí, sí. Bueno, agradecemos a Evelin que nos estuvo acompañando desde el Mercado Abasto. Agradecer también a las personas que mantienen esta tradición tan nuestra, la de tomar carulín y poder empezar así el mes de agosto. Así que mañana empezamos el mes y empezamos obviamente con los siete traguitos. Gracias, Evelin. Un saludo grande para toda la gente ahí del Mercado Abasto. Un saludo grande para toda la gente ahí del Mercado Abasto.